En Venezuela sube de tono el mensaje del presidente Nicolás Maduro. El mandatario aseguró que el chavismo va a superar la derrota de las elecciones parlamentarias, aunque para ello tenga que vivirse otra revolución. Un grupo de diputados opositores electos se plantó hoy frente a la cárcel de Ramo Verde, exigiendo la liberación de Leopoldo López. Y pese a la amenaza de Beto de Maduro, insisten en que su primer día de sesiones, el 5 de enero, van a introducir una ley de amnistía para liberar a más de 80 presos políticos. Gracias por ver el video.